Verte crecer es mi mayor recompensa El tiempo no perdona y va deprisa Y solo quiero estar siempre a tu lado No perderme nada nunca de ti Quiero verte sonreír Quiero verte caminar De la mano de mi Dios Y nunca apartarte Viniste a cambiar mi mundo Eres más de lo que merecí Solo puedo levantar mis manos Hacia el cielo Y decir gracias Señor Nada puede explicar Lo que mi corazón hoy siente Al verte crecer Al verte sonreír Y solo veo la expresión del amor de Dios en ti Mi mayor recompensa eres tú Incondicional es mi amor por ti Mi princesa Quiero que en mí encuentres Una madre amiga y compañera Con quien quieras sonreír Con quien quieras hablar Quiero estar presente Aquí están mis brazos para ti Y todo mi amor Veniste a cambiar mi mundo Eres más de lo que merecí Solo puedo levantar mis manos Hacia el cielo Y decir gracias Señor Nada puede explicar Lo que mi corazón hoy siente Al verte crecer Al verte crecer Al verte sonreír Y solo veo la expresión del amor de Dios en ti Mi mayor recompensa eres tú Incondicional es mi amor por ti Nada puede explicar Nada puede explicar Lo que mi corazón hoy siente Al verte crecer Al verte sonreír Y solo veo la expresión del amor de Dios en ti Mi mayor recompensa eres tú Incondicional es mi amor por ti Y solo veo la expresión del amor de Dios en ti Ame Gracias por ver el video